Gracias, amigos, por continuar aquí en Conversando con Ricardo López. Para mí, un grato placer el que usted esté ahí y se mantenga conectado aquí en Cananga TV. Fíjense, amigos, esta sociedad no puede seguir por el rumbo que va. Son las autoridades las que tienen que iniciar un proceso de cambio profundo. Desde educación, tanto en la educación del hogar como en la educación en las escuelas. El país continuamente está lleno de asombro. Aquí los escándalos y los escándalos, mientras más fuertes son, más llena la parte de ese pensamiento del dominicano. Parece que nosotros vivimos en un tiempo de los trogloditas, de los primitivos. Ese video del rapto, violación, muerte y desaparición del cuerpo de esa niña de nueve años que está en las redes. Vamos a compartir parte con ustedes. ¿Cómo se toma la parte del secuestro de la niña? ¿Cómo esa niña llega a ese lugar y cómo este individuo la saca de la casa? Ok, ahí se ve la niña, a las 8.58, entrando a la casa. Ella mira para atrás, tú ves. Ella mira para atrás, a ver si esas dos personas la están observando. Ok. ¿Se quiere verla de nuevo, Pérez? A las 11 y 23, sale el tipo en un saco y montada en el motor. Oh, Dios mío. ¿Y con quién tú viniste? Solo, señor. ¿Tú viniste solo? Sí, señor. ¿Y en qué tú la trajiste? En el motor. ¿En el motor? Sí, señor. ¿Y, pero cómo en el motor? ¿Tú la trajiste alante, atrás? Atrás del canato, señor. ¿En un canato? Sí, señor. ¿El motor tenía un canato? Sí, señor. ¿Y dónde está ese motor? En mi casa, señor. ¿Y de quién ese motor? Mío, señor. ¿Y cuando tú llegaste a este lugar, qué tú hiciste? Yo, para el motor, le tiré el saco para allá abajo. ¿Y tiraste el saco? Sí, señor. ¿En la superficie de la tierra o en el mar? No, en el agua, señor, en el mar. ¿En el agua? Sí, señor. ¿Tú estás seguro que fue aquí? Tengo que ubicar bien el espacio, porque fue parecido así como este, este pedacito. O sea, tú sabes que está de noche. Tengo que ubicarlo bien. Sterling Francisco Santos, alias El Panadero. Hay que mencionar su nombre, porque hay muchos panaderos, trabajadores, pobres, que no se puede etiquetar el panadero así por así. No. Este es un enfermo, un asesino. Y nosotros no vamos aquí a pedir pena de muerte, porque no existe la pena de muerte, porque sería hacerle un favor a este salvaje, a este animal. Hay pena. Se le pueden poner 40 años menos un día. Pero hay que decir lo siguiente. Esa niña de apenas 9 años fue atraída por este animal, este bestia, por la oferta de un celular. Y me detengo ahí. Los padres quieren sustituir parte de ese cuidado que le tienen a las niñas y a los niños con aparatos tecnológicos. Una niña de 9 años no es para estar andando sola, ni siquiera ser enviada a un colmado a comprar algo. Aquí hay sectores paupérrimos. Muchas serán las explicaciones que se den al respecto. Nada justifica esto. Es una falta que hay de educación, tanto de hogar como del colectivo de la sociedad. Y eso debe cambiar. Ahora desaparece el cuerpo de la niña. Pero los lugareños de la ensancha Isabelita hicieron peor. Se convirtieron en turba. Turba de bandidos. Que en reclamo de que aparezca el cuerpo, comenzaron a quemar gomas. Comenzaron a bloquear las avenidas. Y los transeúntes y las personas que están por ahí son responsables de eso. Aquí hay un solo culpable y es la sociedad. Que el único mérito que se le da a un individuo es tener lo material. Y eso se le está inculcando a los niños. Si esa niña en su cabeza no hubiese tenido el interés que le está marcando esta sociedad del consumismo. Quizá estuviera viva. Quizá estuviera viva porque ¿qué le interesa a un celular? ¿Para qué quiere un celular? Pero todo aquí Con una música alienante Que solo lleva al consumo de bebidas alcohólicas Y a la ostentación de cosas materiales Tiene una sociedad enferma y tiene unas jóvenes enfermas Porque no tienen un sistema educativo que le haga a ellos Analizar, ser crítico de las cosas Ustedes ven por donde va el hilo conductor que siempre he dicho en este programa A nuestros jóvenes, a nuestros alumnos Hay que hacerlo crítico Y un nivel de razonamiento Por eso Hablo Del aprendizaje No de la memorización No de llenar de información la cabeza de los niños Miren Cosas como esta Hay que irla Acabando en este país Violencia de género En todos los sentidos Violencia al hombre Violencia a la mujer Violencia a los niños Violencia a todo A los animales Hay que crear una cultura Una conducta Diferente para esta sociedad Entonces hay un detalle Y es Que estos políticos que nosotros tenemos En procura de llegar A una posición Invierten cuantiosos recursos para comprar Porque es una compra de una candidatura Y de una posición Y engañan al pueblo Nosotros esperamos Que ese código penal Se ha aprobado Para el beneficio de la colectividad Porque el buen amigo Alfredo Pacheco Se comprometió A que ese código procesal Penal En la parte de Condenar el aborto Tuviera tres causales Las tres causales Derechos humanos Pero los derechos humanos Acogieron el caso De la niña Esperancita Que murió porque el sistema Le falló Que su madre Se quedó sin hija Porque el sistema Le falló Una mujer violada No tiene por qué En caso de quedar embarazada Traer un niño al mundo Donde continuamente Va a haber la culpa No es verdad Que mi mujer Mi esposa Si queda embarazada Y se ve En peligro de muerte Con un embarazo Yo voy a querer Que se sacrifique A la madre De mis otros hijos Pero si tiene una condición En la cual hay que desembarazarla Una condición de salud Que fue el caso De Esperancita También hay que hacerlo Caso justificado Las tres causales Y el PRM Se comprometió A eso Nosotros esperamos Que se cumpla eso Ya los tiempos De la inquisición De la iglesia Pasaron La iglesia No tiene moral Porque con toda Esta locura Ha quedado Desmoralizada La mujer Es dueña De su cuerpo Y es ella La que decide En estos tres casos Nosotros debemos Dar el cambio De una sociedad De avance No de retroceso Es por eso Que yo digo Que señores Cinco o seis familias Doscientos y pico De años Llevándoselo todo En contubernio Con sectores Que están Enquistados En los partidos Políticos Que son Insaciables No se jartan Y perdonen Pero hay que decirlo Claro Nosotros queremos Vivir en un país Donde se respeten Las leyes Pero no está sucediendo No está sucediendo Por eso decía El comunicador Sergio Carlos Con el que Parece uno va a tener Que ponerse de acuerdo En algunas cosas Que dice Que dice que El país Necesita un partido Que parta de cero Porque los partidos Que nosotros tenemos Tal como hemos visto Tienen serias Contradicciones Teniendo gente A lo interno De ese partido Con sobrada Solvencia moral Un caso De línea Asunción Ministro de Obras Pública Caso Plutarco Aria Ministro de Salud Pública Por ponerle los casos De los que más Yo conozco Pues no puedo hablar De los demás De los otros Que no he tenido Esa relación Por eso Nosotros le llamamos Al ministro De educación Plutarco A Roberto Fulcar Perdón Ese ministro De educación Que tenga cuidado Con Los sectores Estos empresarios Que están detrás De todo esto No es posible Que 300 mil Millones De pesos En maquinaria Hoy en día Sirvan para nada Caramba Hasta la cuanta Es Vamos Muy Rápido Y muy Pronto Hacia un Cansancio En la Ejecución De un Gobierno Muy Joven Y se lo dice Un miembro De ese Partido Que trabajó Por este Gobierno Pero que Ante las Cosas Que están Mal No me Puedo Callar Nosotros Le damos Un voto De confianza Y creemos Que la Cosa Va a Salir Bien Con Con la Vicepresidenta Raquel Peña Creemos Que va A salir Bien Confiamos En que Ella Va A hacer Un Trabajo En las Comisiones Que Ella Preside Pero Queremos Que un Presidente Luis Abinader Corona No Se Lleve De Sectores A lo Interno Del PRM Que están Pululando Mucho En el Palacio Tenga Usted Señor Presidente La Decisión De Elegir Sus Funcionarios Porque Hay Cuota De Poder Que Dañan Y lo He Dicho Y lo Sostengo Cuando Yo Escuché Que El Amigo Alfredo Pacheco Iba A Ocupar La Presidencia De La Cámara De Diputados Dije Para Que Ya Lo Fue Cuáles Fueron Sus Improntas Sectores En Acuerdo Con Los Que Salieron Del PLD No Hay Que Ver El Sector Eléctrico Que Va A Pasar Yo No Soy Bocina Yo Digo Las Cosas Que Yo Creo Que Son Para Que Este País Tenga Un Mejor Futuro Y Es Lo Que Nosotros Necesitamos En Este País Gracias Por Estar Conversando Con Ricardo López Y Será Hasta Una Próxima En Que Nos Encontraremos Aquí En Cananga TV Cuídense Amigos